Esto es Magali Medina, el podcast. Hola y bienvenidos, esto es Magali Medina, el podcast. Y esta vez tenemos como invitados, es bien raro, pero tengo a dos de mis reporteros aquí. Dos de mis reporteros que tienen ansias de figuración propia. Y un tirado y a un franco pereza. Pero es la verdad, no te moleste. Jefa, pero cuente, ¿quién le canceló hoy día? ¿Quién le canceló? Para mí, gracias a la persona que canceló. Realmente les voy a decir, estamos haciendo un casting con Charo. ¿Ah, sí? Estamos parte del universo, entonces. Entonces hay que pincharle las llantas a Paco y a Eric. Tiene la verdad, pompite con nosotros. Bueno, pero yo quiero hablar con ustedes de temas de espectáculos, porque ustedes son reporteros de espectáculos. Y hay un tema que vamos a hablar acá, que la gente no lo sabe, es que ustedes son, digamos, compañeros de Priscila Mateo, la reportera que ahora es compañera. Éramos compañeros. Y tú eras muy amigo de ella. Éramos. Vamos a hacer la salvedad porque ella, en su molestia y en sus comunicados y en las cosas que ha dicho, los ha culpado a ustedes dos del ambiente hostil que se vivía en el programa. Entonces, como nadie les ha dado a ustedes la manera de defenderse, o sea, hablemos claro, ¿no? ¿Cuál era la interna que yo, ni siquiera yo, como jefa, me entero? Es verdad. Lo que pasa es que algunas cosas no llegan a las cabezas para evitar también el tema de incomodidad. Pero tú y ellas eran amigos de antes de llegar al programa. Tú llegaste al programa por ella, me entero. Por Priscila. Y así la defraudó. Así la... Es un Judas. Es un Judas. Ya no es tirado, es tirano. Es un tirano. Así la trató. La verdad es que... ¿Por qué se molesta él? El primer año que yo entro, tú sabes que me costó, ¿no? Yo estaba un poco preocupado que si es de una de la talla. Hasta ahora, hasta ahora. Mira, se me da... Oye, este habla como si fuera, ¿no? Sí, todavía como que hace el top está. Y a él le costó, ni siquiera sabía locutar cuando llegó. Al menos yo locutaba. Es verdad. Sí, este no sabía ni locutar. Lo primero que dijo, locuta mejor que tú. Y eso quiero agradecer, porque me sacaron del hueco donde estaba, y pusieron el de reportero. Felizmente. Si no, ¿dónde estarías, hermano? Bueno, yo era amigo de Priscila, sí, porque trabajamos en Latina, en Mujeres al Mando, en el 2020. De ahí nos hicimos muy amigos, compañeros, toda la pandemia. De hecho, ella me recomienda junto con un editor. Y el primer año, evidentemente, Peluche, Nati, Otto, Priscila, me ayudaron mucho, ¿no? Los primeros meses fueron duros, pero ellos me ayudaron, me sostenieron. Y yo me porté bien siempre con todos ellos. Sin embargo... Hasta que ella se enamora de Julián Zucchi. Digamos que... Ahí viene el quiebre de tu relación con ella como amigo. Había problemas que, tú sabes, los amigos siempre tienen diferencias. Toda la vida. Exacto. Entonces, hubo veces que nos dejábamos de hablar, que por ahí nos peleábamos, pero siempre terminaba en un abrazo, en una miste, o de repente tomándonos unos tragos, saliendo del trabajo. Hasta que llegó, Julián. Hasta que llegó. Sí. Él es el culpable. Y mira, yo tengo que confesarte, Magali, que... Que tú estabas enamorado de ella. No. Sí. Pero hay que decir la verdad. Oye, hay que decir la verdad, mira. Los amigos, amigo, hombre y mujer, existe la amistad con hombre y mujer. Te recomiendo. Es esperada de peluche, Magali. Oye, pero hombre y mujer existen. Pero a veces los amigos solemos tener algo de sentimiento por la otra persona, que de repente la otra persona ni cuenta. No, no, mira. De repente tú tenías algún tipo de, desarrollaste un sentimiento hacia él. No, no, no. No correspondía. No, y de hecho, si tú preguntas en la interna del programa, muchas veces, Patrick, no, Pepe, que son los jefes, le preguntaban a Priscila si yo alguna vez había tenido intenciones de invitarla a salir. Porque finalmente, Priscila joven, yo también, mucho tiempo solteros, y ella siempre decía... ¿Y no te gustaba? No, la verdad. No lo oficializó como Julián con ella. No, la verdad es que no me gustaba, y teníamos también mentalidades distintas, y siempre respeté eso. Nunca pasé el límite, ni siquiera de invitarla a comer, ni nada. Ninguna borrachera. Nada, nada. Es más, hemos tomado, hemos toneado juntos, nos hemos emborrachado, pero jamás yo he pasado el límite con ninguna de mis amigas, y en el caso de ella también, de ir a un siguiente paso. O sea, que no te gustaba. Para nada. ¿Ah, no? No, para nada, para nada. Ah, qué mentiroso. Es una chica guapa, eso sí, pero no me gusta. Para ti era como una beba. Después dicen que el bullying lo hacemos nosotros. Bueno. Pero ya, ¿cómo llega Julián a las vidas de ustedes y rompe esta amistad inquebrantable, aparentemente? Yo tengo que confesarte que yo sabía, antes de que, de todo lo que sucede, yo junto con Nati sabíamos lo que estaba pasando. Priscila me cuenta a mí, semanas antes, después de que ella le hacía algo ahí. En febrero, ella me lleva a una panadería y me cuenta, y me dice, mira, estoy saliendo con alguien del espectáculo. Y yo le dije, ¿con quién? O sea, ¿con qué personaje, no? Le lancé nombres y al final ella me dice, no, es con Julián Suki. Y uno sabe, porque es hombre, sabe lo que puede pensar un hombre de una mujer, de repente que está soltera, que por ahí la ilusionas, o le metes un floro, como se dice, ¿no? Y yo le dije, mira, tienes que tener cuidado porque él es recién separado, y aparte estás cruzando la línea que nosotros tú sabes que no podemos cruzar, siendo periodistas de espectáculos. Y el consejo mío fue, ten mucho cuidado y es mejor que te alejes, pero si no, en todo caso, habla con Magali. Pero yo en mi mente decía, Magali, o sea... La va a votar. Sí, la va a votar. Eso me dijo, me acaba de decir mi productora, que si fuera un hombre que me hubiera venido a decir, oye, tengo un romance con alguien del espectáculo, según ella, yo los hubiera votado. ¿No? Ha pasado. ¿No hubiese pasado? No sé, ha pasado, pero cuando se ha mezclado, cuando se mezcla ya el espectáculo, entra a decidir en el programa. Yo recuerdo cuando mi coordinador de estudio y camarógrafo, que era Chobi, se metió con la mujer boa. O sea, bueno, se metió con la mujer boa, mientras eso estaba en su vida personal. Pero cuando eso comienza a meterse, porque ellos eran escandalosos, tenían problemas, terminaban en la comisaría, y ya se convirtieron en noticia los dos. Él dejaba de trabajar por estar con ella, por irse de juerga con ella. Ya no venía o venía borracho. Ahí tuve que votarlo. O sea, definitivamente ya estaba incumpliendo sus tareas para las que yo lo había completado. Claro, y ya cruza una línea. Leis y Suárez, mi amor, tranquila, que yo sigo trabajando bien y no te preocupes. Algún día tienes que confesar esa relación. Es que está que dice que va a dar permiso. Si yo me divorcio, pero yo digo mientras, siempre va a chocar. Si tú te metes con el nivel espectáculo auditores, periodistas, el espectáculo, tus dos vidas van a implosionar de una u otra forma. ¿Y por qué nos sorprendió? ¿Por qué la, perdón? O sea, ¿por qué no la sacó? Porque era buena, es que fue una reportera. A mí me gustaba como reportera. No es mala. Y además, yo sí, aunque Julián se burle de mí, pero ustedes saben que con Nati y con Priscila yo tengo como, eran las dos únicas chicas del equipo. Y las chicas preferidas. Las chicas... No cuenta conmigo. Qué pesado eres. O sea, Nati es mi coordinadora de estudio, además, tiene una buena relación con ellas. Y finalmente son chicas jóvenes a las que de alguna forma u otra aconsejo o trato de coachear y que no se decepcionen o desilusionen. Uno ve a Julián y a Priscila y tú sabes que esa chica va a terminar sufriendo más tarde que más temprano. O sea, esto lo sabemos. Todos lo sabemos. Todos lo vemos desde fuera. La única que no lo ve es ella. A Julián no le gusta que nosotros le digamos eso a ella. Y por eso nos revienta, por eso nos lanza todas las maldiciones. ¿No? Pero además, Julián destruyó nuestro equipo. Porque nosotros éramos un equipo bien formado, sólido, de reporteros, donde había... En medio de todo había paz. ¿Por qué? Porque finalmente pueden tener ustedes sus encontronazos, pero todo se resuelve. Tuvimos. Porque esa es la convivencia. Es la convivencia cotidiana. Nos gritamos un rato, nos molestamos un rato. Hoy día te vas a enterar de varias cosas. Pero mira, la principal es que después ya que sucede que tú conversas con ella, porque ella tuvo un viaje a Europa, ¿te acuerdas? Sí. Todo el mundo le decíamos, Priscila, los que sabíamos, habla con Magal antes de tu viaje. Y claro, Priscila dijo, si yo le hablo antes, ya no voy de viaje. Entonces ya, y Peluche dijo, ojalá que le diga. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo me enteré con el Ampay. Entonces, llega el día que habla contigo y tú le das como cierto, no permiso, pero le dices, mira, has cruzado la línea, sin embargo, que no afecten al trabajo, ¿no? Claro. Entonces, llega el día viernes, Magal, y tú creo que le dijiste... yo le dije que definitivamente en algún momento esto podía crear un conflicto de interés. Correcto. Y si hay un conflicto de interés, yo definitivamente, iba a optar por el programa. Así es. Porque así tendría que ser. Pero mientras no hay ese conflicto, mientras ella mantenga su vida personal bien alejada del programa, yo no tenía problemas. Y yo le dije a ella, yo le advertí, le dije, mira Priscila, lo más probable es que a él lo estén siguiendo. Es soltero, ha salido como soltero que hacía un programa. Evidentemente... Ella le hizo la nota, pues. Tú le haces la nota, ten cuidado que te van a seguir. Y ese viernes que la empayan, ella me dice, voy a ir con Julián, tenemos una reunión y vamos a ir a Miraflores a un bar. Ah, tú fuiste el que sopló. No, no, no. Tú fuiste el que sopló. No, porque salió otro programa. Y yo le dije, mira, este, no vayas, o en todo caso, bueno, yo no voy, pero ten cuidado. Y me acuerdo que todavía la jalé en el carro hasta Javier Prado, ¿no? Claro, además no fuimos nosotros quienes la empayamos. Y sale el lunes y ahí todo estaba hermoso, Magali. Digo, Priscila, míralo en la tele, porque estaban viendo ahí en la pantalla y Priscila viene, se sorprende y le dije, te dije, te dije que le digas, porque en cualquier momento esto iba a reventar. Cuando sucede esto, para que te des cuenta del nivel de amistad que teníamos varios del equipo, yo le digo a Priscila, no te preocupes que tienes el respaldo de nosotros. Y si pasa algo, vas a conversar. No, pero el respaldo personal, no profesional. Incluso al minuto que dijo que sí, que no hubiera problema, yo le dije, ya, bótalo. Y en ese momento, ya te perdonaron, te quedas en el programa, deshazte de ese hombre. Y ella me dijo, sí, sí, creo que lo voy a hacer. Es la opción, no hay otra, te va a traer problemas. Este hombre. Y es lo que supuestamente iba a hacer, pero no lo hizo. Pero ¿cómo le vas a decir deshazte de ese hombre? Es como si fuera unos zapatos viejos. Fue más o menos por ahí va. Un polo roto que ya no usa. ¿Cómo le vas a decir eso a una chica que es más romanticona como Priscila? Pero ella había dicho que sí. O sea, me había dicho. Exacto. Priscila nos contaba, claro, en el consejo ella nos decía, estaba aturdida con todo el escándalo, porque claro, el primer escándalo que se involucra ella, y nos dijo, no, yo sí voy a tomar punto aparte a esto, ¿no? Pero lo jodido que en verdad sentí al menos yo fue cuando ya se hace la primera nota a Julián. Ella sintió el peso de que Julián debería declarar para nuestro programa y él estaba en España. Entonces nadie quería hacer la nota, porque todos los que estábamos éramos amigos de Priscila. El único que alzaba la mano era Peluche, porque Peluche le da igual todo. Y la cuidaron, porque claro, pero yo hice la primera nota y yo le escribo a Julián y le digo, hola Julián, ¿cómo estás? Y me dice, sí, mira, a esta hora y tal. Y a la hora que termino de hacerle el reportaje, porque yo le hice las preguntas que debía, pero Priscila sí le advirtió y le dijo, mira, te van a hacer preguntas igual de crudas, igual de duras como cualquiera, tú dale nomás. videollamada que yo hice con el celular, yo le dije a Julián, ojo, le dije, ten cuidado porque Priscila es mi amiga y nosotros de acá te vamos a estar vigilando. No, gracias. ¿Ya ven que sí le gustaba? No te preocupes. Sí le gustaba. Sí le gustaba. Y viene acá y mi cara me viene a decir que no. No. Claro. O sea, eso de mira, ¿no? Mira, yo le estoy cuidando. Ya después ya empezaron los conflictos porque ya el tema... Lo que pasa es que ella esperaba o él esperaba de repente que tú en tu nota fueras un poco suave con él y el espíritu del programa no es ser suave con nadie. No va a pasar. Entonces es ser irónicos, es burlarnos un poquito y tú lo hiciste. Ya después ella está muy... Ella se sintió traicionada. Y contigo también. Sí, porque tú te dabas cuenta que a veces cuando nombrabas a Julián te quedaba poniendo... ella su cara, su carosa cambiaba. Claro, cambiaba todo. A veces ya teníamos que cuando ella salía de la reunión recién ahí conversaba. Con respeto, cierto. Sí. O sea, tú no fuiste que no tenías nota y propusiste tu espalda. También. O sea, aparte que no tienes nota siempre. Bueno, pero sí es cierto que eso resquebrajó la unión del equipo definitivamente. Pero a mí me da un poco de pena sobre todo ver que ella no ve lo que nosotros vemos de Julián. Bueno, es que si amigos cercanos le dijimos y no lo quiso ver, imagínate quién se lo puede decir. A mí me dio pena ver las imágenes del teatro donde ella sube, primero sube la mamá, la abraza, lógicamente su mamá, la abraza y todo, y luego sube ella con las flores, se las da, él baja las manos, él tiene una actitud bien distante y ella se empina para darle un beso y él la deja con el beso en el aire, delante de todo un escenario donde hay gente, cuando pudo haber sido un poquito amable, ¿no? Un poquito más empático. Y responder el beso o abrazarla. Su cara. Su cara de Priscila fue incomodidad y se tuvo que retirar. Total, pobrecita, casi se cae porque se había empinado, ¿no? Se hizo un costadito, piesecitos ahí a un costado. De verdad. A mí me pareció patético, patético que un hombre te exponga a eso y luego tú veas las imágenes y eso no te provoque nada. Y aparte... Yo veo esas imágenes en televisión de mí misma haciendo ese papelón y voy y le digo ¿qué te has creído tú? O sea, no sé. Claro. Pero algo digo. Y aparte, no es la primera vez que lo hace y si él quisiera apagar el incendio de cualquier forma, lo único que tiene que hacer es hacer un comunicado, subir una foto con Priscila y decir eres mi amor, te amo, te adoro, te quiero, eres la oficial. Se acabó el show. Porque ahí se acaba el show. Sí. Ahí decimos. Pero él no. Él no lo hace. No lo hace ni lo va a hacer. Porque se está colgando del... Ahorita se está colgando de ella, además. Le está aprovechando. Han visto que él la lleva especialmente a las... donde, por ejemplo, sabe que hay prensa. Correcto. A una inauguración, la lleva porque quería vender su show. Sí. Ni así vendió. O sea, ni así vendió. Al último ha vendido por la gente que pasaba por ahí y ha entrado al show. Pero no ha vendido por él. Ha vendido por ella y por todo lo que los rodea. Es normal en Julián, ¿no? En su anterior relación con Yida, la popular era Yida, la talentosa fue Yida y él era el complemento. Pero se vendían como equipo, ¿ah? Se vendían como equipo, como equipo sólido y unido. Yo jamás me hubiera imaginado que este hombre, Julián, la pareja de Yida, era un patán. Porque eso es lo que estamos viendo ahora. Parecía... Parecía un hombre tan caballeroso. Exacto. Tan respetuoso de su esposa. Tan preocupado en lo que diga. Sí. Muy, muy manteniéndose al margen con un comportamiento muy sobrio. Pero, sin embargo, ahora yo lo veo un patancito. Totalmente. Un patán. Como que yo no podría vivir. Creo que por eso no nos cae Julián, ¿no? O sea, con la manera de cómo vemos que la trata Priscila. En realidad, al margen que sea Priscila o no, el mismo comentario tendríamos si fuera con otra persona. Con cualquiera que fuera en estos momentos la estuviera tratando igual. Correcto. No entiende eso, ¿no? Que no es porque sea ella, sino es por el sentido y lo que sucede. Y más aún me da pena que desperdice el talento de ella. Por un lado dice, ay, que allá no la valoraron, una chica inteligente. Es cierto. Pero ahora esa chica inteligente que dijo que se iba por mejores metas, cosa que yo la primera vez que me renunció, yo aplaudí y le dije, o sea, adelante. Si es por tus sueños, pero ojalá no sea por ningún hombre. Y ahora la vemos ahí como parte del equipo de producción de la obra de Julián, ¿no? Este, a mí me pareció, o sea, te vas de Guatemala a Guatepeor. Pero le pagará o sea por amor nada más, porque yo no creo que tenga plata, Julián, mamá. No vende dos por uno, no tiene para pagarle también al personal. Magali, y yo quiero aclarar un tema, no sé si se pueda, súper rápido. El día que yo propongo la nota que él se presenta en el programa La Chola Chabuca, ella me acusa a mí de yo tener una mala intención. Lo que pasa que nosotros, la nota no estaba propuesta por nadie, ¿ya? Y cuando ella se va a hacer su nota y nos quedamos, solo se quedan los ociosos, los que no han traído notas, quedan conmigo. Ahí, o sea, el que se quedó fue yo. Y yo justo estaba viendo el programa que sigue al de América Hoy y donde veo que él se había presentado y estaban, digo, a ver, suban el volumen y comienzo a escuchar y digo, oye, pero esto da para una nota, ¿ya? Entonces, el único que no tenía nota era él. John Tirano. Claro, y yo le digo, oye, esto es para una nota. Entonces, decidimos ahí que íbamos a hacer una nota, cosa que no estaba. ¿Hubo una mala intención, Magali, ese día? No, ninguna. De querer perjudicarla a ella. Es que acá no es personal. Exacto. Lo que acá, Julián le hace creer a ella ya que esto es personal, que todos estamos confabulados contra ella. Y no es así. Hemos querido salvarla a ella más bien de las garras de un Julián Zucchi. Como a ella intentaría salvar, como a cualquier, como a mi hermanita menor, como a cualquier persona de mi entorno cercano, yo intentaría salvarla de las garras de un tipo así, a cualquiera. Y ese día, yo misma encargué la nota. O sea, no fuiste tú, no fue tú. Dijiste, ya, yo hago esta. No, yo te dije, esto es, y hazlo así, hazlo así, porque es lo que yo digo siempre. O sea, Priscila. Yo siempre marco la pauta de lo que quiero en cada nota. Y te lo dije, ahí está esta nota, mira, esto da para una nota porque está victimizándose igual. Es más, cuando me corriges, sacas algunas cosas que te parecieron un poco, un poco ya mayores. Sí. No, eso no. Exacto. No, hablábamos del cuarto piso y todo, pero, claro. Pero igual lo hubiera pasado si hubiera tenido nota. Viernes, sábado, domingo, no tenía nota. No, igual si yo hubiera tenido nota. Se lo hubiera encargado a otro. No, es que ya no había, pero si yo hubiera tenido nota cuando hay dos notas. Pero tú eres un juda. Es un juda. Eso no tiene que ver porque tú no vas a ir a una redacción y le vas a decir a tu jefa, lo siento jefa, pero yo no puedo escribir porque ella es mi mejor amiga y en la nota voy a golpear a su supuesto enamorado, a su saliente, a quien sea, el papel que tenga, Julián. No vas a ir a decirle eso, yo te voto a ti en vez de votar a la reportera. Ah, claro. No hay que venir a decirme eso. Lo que a ella le molestó fue que mi nota empieza diciendo, bueno, como hoy día no tuve nota, me toca hacer esto. O sea, como cualquier cosa. Eso le molesta a ella porque pensó, pero en realidad las notas se escriben así. Así se escriben las notas, así se hacen. Y yo siempre le dije, tiene que ir a recordar, en el momento que hay un conflicto de intereses, ahí vamos a tener todos problemas. Y ese es un conflicto de interés porque tú ya no te estás portando como reportera de un programa polémico cuestionador. Te estás comportando como la enamoradita embobada de un actor. Entonces decidete qué quieres ser, la enamoradita embobada de un hombre como Julián Zucchi o la reportera de un programa de espectáculos y tienes que decidir. Y creo que ella decidió, yo quiero ser la enamorada boba, ya no embobada, sino boba de un Julián Zucchi. Y eso es lo que decidió ir y se fue para hacer eso. ¿A ver que no hay bullying? Decidió que no, decidió que no quería ser reportera. Y el bullying de verdad, yo no sé de dónde lo sacó. Yo creo que eso existe en la mente, en la mente de Julián para embarrarnos como equipo, decir, ay, que le hacían bullying. Sí chocábamos, sí chocábamos, obviamente, como te digo, cuando tú no estabas. Sí chocaban, pero chocaban ustedes por todo, ¿ah? Ah, sí, sí, sí. Chocan trenes y no van a chocar. Chocan trenes, chocan aviones, no chocamos nosotros. Sí, no, todos chocamos. Exacto, y aparte como convivencia, porque tú sabes que estamos bastante horas ahí. Estamos todas las horas ahí, vamos a tener que pelear. Y por supuesto. Y Sila en un momento me dijo, gracias porque tú no te metes con Julián. Digo, no, yo hago mis notas, no me meto en nada. Cuando yo me peleo, yo no me metía con Julián como tema persona. No me la daban tampoco. Es que tú haces puras calatas en el programa. Ah, bueno, también. Pero había un momento en que Priscila se enoja conmigo porque cuando sale el llanto de Julián, Priscila me dice, yo le digo, oye, hay que grabar un video para Instarándula. Justo Samuel está que nos comenta. Y le hablo a Samuel y le digo, ya, voy a grabar un video con Priscila. Priscila me dijo, ya, está bien, mándale un video a él. Me hace grabar tres veces su video. No, de este ángulo no, de este otro ángulo. Y yo, en mi video que le mandé Instarándula fue, mira, acá estoy con la famosa Priscila, ¿no? Acá estábamos, y se rió y se lo mandé. Basta que se lo mandé, ella me dijo, pero no se lo mandes, no se lo mandes, porque Julián va a pensar, mira cómo, mientras que él llora yo estoy feliz. Le dije, ya se lo mandé a Samuel. Ah, no, pero sabes que te quieres colgar de la fama. ¿Qué fama? Lo publicó. Claro, lo publicó. Y ella se resintió y se quedó incluso. ¿Pero trascendió ese video? Yo nunca lo vi. Lo puso como algo llamativo de dos reporteros. Pero ella sentía que era muy, que ella estaba en el ojo público y que todo lo que suban con ella era para colgarse, para estar ahí. Sí, ella era famosa, ella se sentía famosa. Pero que se ha colgado de ella ha sido Julián. Julián no habría tenido todos los titulares, me habría tenido toda la atención en las redes sociales, en los podcasts, si no hubiera tenido este romance que él no quiere reconocer. Y si ustedes quieren tener fama, métase con bordo. Mentira, desde que hace un podcast que nadie nos ve, se cree. Ahora, como le dicen... Oye, ustedes que aparecen con esos lentes, ustedes dos se las quieren creer. Es que somos guachafos. Esos lentes son tipo David Sorosco. Así guachafos. Entonces ya nos quedamos con ese luz de guachafos. Oye, otra cosa, ¿por qué creen ustedes que Julián no reconoce el romance con nuestra ex reportera mía? Pero dice que digan la verdad, lo que realmente... Lo que sentimos es que de verdad... ¿Tú como hombre? Algún día Priscila se va a dar cuenta que no es la única en esa relación. ¿Qué? No. Es que yo, para que no reconozcas a alguien, para que no digas es mi novia y me algo porque está saliendo con alguien más, pues no, no es... Pero digo mejor en condicional, peluche. No, yo... Estaría saliendo con alguien más porque te pueden demandar. Ah, no, pero... Aprende a no ser tan bocón. Pero, pero es verdad... Tengo que corregir todos los días porque si no me mandaría bomba todos los días. Por si acaso, él ha dicho eso, yo tengo otra opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú quieres, tú que eres el amigo cercano, el paño de lágrimas? No, tampoco. por favor. Este... Bueno, yo pienso que él encontró a una mujer que buscaba un príncipe azul y él dijo, ok, ella busca un príncipe azul. Y ves a sapos. Yo busco... Yo busco... Es cierto, Yo busco comercializar mis temas porque ya se va Gida y yo qué hago. Me quedo en nada. Se quedó en nada. Voy a salir con esta chica, voy a llenarle la oreja del puro floro y después de eso ya veremos. En el camino él se dio cuenta que el escándalo se los comió a los dos y él dijo, ¿qué saco de un escándalo? Provecho. Y ella como no sabe dijo, bueno, yo te apoyo, mi amor. Te apoyo porque eres mi príncipe azul. Ella encontró su príncipe azul y él encontró una mina de oro. Para mí es eso. Qué fuerte. Habría encontrado. Qué fuerte. Pero ¿cuánto va a durar eso? Oye, es cierto que te bloqueó, te expulsó de su círculo íntimo. Pero ya lo había hecho estando en la interna del programa. Incluso nos bloqueaba de WhatsApp y era difícil comunicarlo con el pueblo. Y Instagram. Claro. Esas cosas que no me entero siendo la jefa. Pepe siempre decía, parecen niños, ¿no? Y tú sabes que Pepe tiene carácter más fuerte. Sí. Y metía ajos y cebollas y nos decía, ya, ya ve que dentro de la producción no soy yo la que carajeo. No, sí. Es otro. Pepe, Pepe. Es Pepe, claro. Estos son como criaturas todos. Y él nos decía siempre, ya, desbloquéense o llámense porque a veces era difícil. ¿A qué se bloqueaban? Como enamorados. No, Magali, escúchame, nosotros estábamos en la interna de programa y en la reunión todos nos hablábamos bonito. Todos conversábamos. Salíamos de la reunión y nos pasaban ella o ella. No la mirábamos. No la mirábamos. Ella no nos miraba. No había saludo. Nos barría y nosotros... Bueno. Y yo dije, bueno, ¿ya qué me quedo? Pues seré amigo de Peluche. ¿Qué importa? Y ojo que era raro que tenga amigos, ¿sabes? Al inicio yo tuve una... Cuando empecé de reporteros y la ley de hielo me hicieron amigos bastante. Pero con Priscila, o sea, ella se salía del chat de reporteros. No, no, no. Del chat no. En su cuenta personal nos tenía bloqueados. En todo lo que es trabajo ella sí conversaba, hablaba, mira que esto, coordinábamos todo. Cuando teníamos que hacer videollamadas, prestar un celular, ok, toma, ok, hazlo, ok. No había ningún problema. Pero sí había un conflicto de que si nos cruzábamos en el ascensor, nosotros éramos fantasmas. No subía. No subía. Y ella también. No subía el ascensor. Claro, claro, claro. O no subía el ascensor. Pero ya ves, si yo me hubiera enterado de eso antes, porque también, claro, mi productor y Pepe, que es el productor periodístico, a veces un poco tratan de solucionar todo sin que yo me entere, sin que eso llegue a mí. Porque si yo me enteraba de eso, ya de hecho que le hubiera dicho a Priscila, o sea, si estás ocasionando esto, vas a tener que salir del programa. Y nosotros si hubiéramos sido malos, hubiésemos ido con la queja hacia ti. No, imposible. Imposible porque, aparte nosotros de verdad ya era como que ya, pues ya no nos habla. Claro, mientras a mí me llegaba cada uno sus informes, las notas y a la hora de la reunión en la mañana todos estaban hablándose bien, por mí no había problema. Yo nunca jamás vi ahí un tipo de problema. Pero como te digo, son problemas internos que parecían que se iban a solucionar. Pero eso no es bullying, pues. O sea, el bullying en todo caso se los hacía a ella, a ustedes, al no hablarles, al no saludarlos, al bloquearlos. Igual era sarcástica. Era sarcástica con nosotros. A ella le gustaba molestar. Era un poquito... Y no le gustaba que nosotros la molestemos, Magali. Y esto no es una queja ni nada. ¿En qué sentido los molestamos? Nosotros nunca hemos ido a tu oficina a quejarnos. Por ejemplo... Acá se está quejando. Ahora sí. ¿Esto no es psicóloga Magali? Sí, también. Es como la coaching. Como la sesión de coaching. nosotros cuando empezamos en el proyecto que tenemos del podcast, fuimos la burla en el programa. Sí. Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué vamos a decir? Pero normal. Nosotros no divertimos. Ya, pues. Si nos burlamos... ¿Por qué se burlaban? Porque decían, no, ¿qué van a hacer ustedes? No van a tener éxito. ¿Qué vergüenza? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Qué va a salir? Esa nota de... No, esa es para puro flor. Sí. O sea, por ejemplo, decían una nota de cualquier cosa que sobraba, ya es puro flor. Nosotros decíamos, es que nosotros teníamos un proyecto diferente, pero ya tratar de explicar era difícil. Y Priscila empezaba también. Por ejemplo, decía, había una nota X y nadie la quería tomar. Esa que salga en puro flor. Entonces lanzaba su venenito. Claro. Y claro, y nosotros sabíamos que él le dolía. O le atacaba a él. Porque le decía, que lo haga el que nunca tiene nota. Ajá. Ah, sí. Claro, a mí me atacó durante meses y eso es verdad. Todos lo saben, los jefes lo saben. ¿Y por qué se victimizó entonces diciéndole a Julián? Porque ella con nosotros no se va a victimizar porque sabemos la interna. Pero con Julián se iba a victimizar, a decir, mira lo que me hacen, mira lo que me dicen y el otro sale. Allá le hacen bullying el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo realmente es bien relajado. Porque ni siquiera nos vemos ahí todos. Cada uno está en su nota, cada uno está en su cosa. Si tú preguntas a los jefes inmediatos que son Patrick y Pepe, ellos te van a contar que durante dos meses o más, cuando yo empecé a hacer los especiales incluso, Priscila se quejaba. O sea, había una fijación por la chamba que yo hacía y siempre decía, él no tiene nota, pero hace los especiales y le dan un día libre, pero ¿por qué el fin de semana? O sea, estaba en ese plan y yo no le respondía. Es que ella quería los fines de semana libres para estar con... El día que la gota se derrama totalmente del vaso fue, ¿te acuerdas cuando hubo el especial de Marco Antonio y no lo hizo? Sí. Lo tuve que hacer yo. Ella va y dice, pero a John le han dado más días. Empezó con un tema, cuando tú ya no estabas en la reunión, empezó a tirarme y tirarme y tirarme y lanzarme mil cosas. Me sacó del baúl hasta cosas que yo no sabía qué era y me empezó a decir... Delante de todos. Y los jefes a mí me decían, oye, ¿qué pasó? Ustedes eran amigos y te está tirando así y yo le decía, bueno, entonces yo, ¿qué puedo hacer? Hice la nota porque la idea era que la nota salga porque es un compromiso laboral y después de eso ya era irreconciliable la relación. Incluso durante esa semana se puso a hablar, 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 a decir mil cosas y yo fui a encararla y decirle, oye, ¿qué pasa? Si tienes un problema, dímelo. Hablamos, conversamos, ella me dijo, mira, yo pienso de esto, de esto de ti, esto de ti, esto de ti y yo le dije, mira, si tú piensas eso en mi trabajo, los únicos que pueden criticar mi trabajo son mis jefes y si mis jefes están tranquilos, yo estoy tranquilo y si ellos deciden algún día ya no contratarme o votarme, yo iré a mi casa y pensaré, ok, no tuve notas o hice esta nota mal o no la hice bien o no le puse ganas y es mi tema. Tú no tienes por qué jactarte como jefa. O sea, la conflictiva era ella, finalmente. Ese día, ¿te acuerdas? ¿Ese día te acuerdas? Yo me levantaba para venir a almorzar y estos... Nos almorzábamos. ¿Cuándo se almorzaban? Estábamos que nos jalábamos los pelos, Magal y abrían el ascensor y todos. Esa pelea que cuentan, esa pelea, yo me acuerdo que Priscila la había sacado del ancho pero sin él y cuando él le va a reclamar yo le digo, no sabes lo que te ha hecho Priscila, anda, se iba y le decía Parece un chiquito de jardín de infancia. Pero yo le hablaba con respeto, Magal. Yo le decía, no te he dicho eso y yo gritaba, sí te decía, sí te decía. Yo iba a decirle, Priscila, a mí me han dicho que te has dicho esto, esto, porque incluso... Me estoy dando cuenta que tengo un jardín de niños. no, es un colegio. Un jardín de niños. Y Peluche gritaba, sí te ha dicho, sí te ha dicho. Bueno, ¿qué consejos le darían a su ex amiga, ex compañera? Yo solo aconsejo a mis amigos. ¡Oso! ¿Y tú? No, el tiempo hará que recalcule un poquito. El tiempo nos dará la razón. Sí. El tiempo es sabio, el tiempo es sabio, tiempo al tiempo. Oye, ¿y tú algún día volverías con ella o no? Yo no estoy con ella. Me vas a generar conflicto con ella. ¿Con quién? Con mis amigas. A ver, por favor. A ver si salve. Sí. No, sí. ¿Has estado enamorado? Desde hace tiempo. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama tu programa el de la llamita? ¿En el que estuviste? Mujeres al mando. Mujeres al mando. Mujeres al mando. Claro, mira. ¿Es su crash? No, desde ahí. Ah, su crash. O sea, la Priscila era tu crash. Imagínense que en las primeras semanas Priscila me comenzó a fastidiar, ¿ya? Y me comenzó a fastidiar y yo comencé a responderle en el grupo y saltó. ¿Qué te metes? Me dijo en el grupal. Claro, lo que tienes me dice. Cuando yo entro, a mí me dice... No sabía que eras periodista y seguridad. dale, cuando... Periodista y seguridad de Priscila. Sí. No, cuando yo entro, a mí me decían que él hacía bullying a todos. Ya. Me dijo, Otto, me dijo, todos. Entonces, claro, yo tengo mi barrio y yo dije, este gordito a mí no me va a hacer bullying. Este gordito tiene más barrio que tú, ¿ah? No, no creo. Entonces, ya, entré y este le estaba dando duro a Priscila. Y yo dije, este está loco. Entete conmigo, ¿no? Y ella, bueno, me ignoró. Pero ya, después me dije, periodista o seguridad, ¿eh? Pero, o sea, las cosas que pasan, te estás enterando. Pero son divertidas y me he enterado, me he enterado un montón, wey, ir a reclamarle a Pepe. no, no. No, ellos llevan muy bien linterna, pero ya es tan incansable los niños del jardín, como tú dices. de verdad. Que ya, de verdad, pobrecitos también. No, lógico. Sí, creo que parte dos, ¿no? Ahí va, Bueno chicos, muchas gracias por, uy, qué tal raje, que nos hemos metido, nos van a odiar. Bueno, gracias John, gracias Peluche, gracias Gianfranco, ya, háganle publicidad pues a su purofloro. Sí, estamos de purofloro, él es de Tim Capibara, ¿no? Ahora le dicen, y yo soy de Tim Cuy. Así nos han puesto. Como las ratitas del espectáculo. ¿Y qué días salen? Salimos los lunes, miércoles y viernes a las once y media de la noche, purofloro, salimos en vivo, donde hablamos de todo, conversamos con ustedes y pueden estar ahí compartiendo un grato momento. No es tan grato, igual no hay mucha gente, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos. Paso a pasito. Gracias Magalí por la invitación. Gracias a ustedes chicos, ahora vayan a trabajar por favor. Sí, sí. Gracias por haber estado con nosotros y ya saben, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, es gratis a este podcast y siempre coméntenos qué otra cosa les gustaría escuchar por acá. Nos vemos, bye bye. Esto es Magalí Medina, el podcast.